Aploide unicelular. En este ciclo se encuentran organismos de carácter 2N que entran en estados de meiosis para formar nuevos gametos aploides 1N. Estos gametos 1N se fusionan por cingamio formando un cigote 2N, el cual por medio de la mitosis dará origen de nuevo al ciclo al momento de replicarse.